Bienvenidos a un nuevo video de BOOBOOBOOL ARRIANTO Una bolia de aventura Ok Pero ese es Goofy No sé por qué me recordaste Goofy Estoy bien aquí, estoy centrado, estoy muy allá Me hago para allá Ya, ya, ya Esperamos que estén sobre bien el día de hoy porque les damos una nueva reacción Un nuevo video Y nos lo pidieron un montón En los comentarios de los últimos videos No, no, no Es de uno de los integrantes de EXO Que se llama Baekyum A ver, corríganme cómo se pronuncia su nombre O sea, hay gente que lo pronuncia Baekyum Otros Baekyum, no, no, no sé Te voy a decir cómo es Baekyum Baekyum, ay, que te dije que me llamaba Baekyum Anda, treme la Baekyum, escarta ahí Y esta canción se llama Bambi Así como Cristina le decía a George Y sale tambor No, no Vamos, vámonos Uh Esta canción de este año es del 29 de marzo de 2021 ¡Oh, me callas, y le doy las flechas en números! ¿Qué estabas haciendo el 29 de marzo? Durmiendo Ok, entonces Don... Baekyum Baekyum, Baekyum Baekyum, eso Escarfest Baekyum Ninguno hemos escuchado su canción, así que vamos a... Es el video oficial Vámonos Vámonos Va Que se vea Bambi 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 Ok Ok En la puerta del estudio estaba abierta Claro Estudio, obvio Que nice La introducción con la guitarra Súper Buen sonido Y el ahí... Obvio El transito de Hogwarts O Mi Obvio El transito de la guitarra Esco Tu Y hay una de ellas en el vaso O sea, esperate Te está diciendo tú eres mi Bambi Sí Según yo dijo, yo soy solo un Bambi No sé si leí bien Porque estaba viendo el video y tratando de leer al mismo tiempo Ok, vamos Ah, bueno, sí, dice tú eres mi Bambi Mi único Bambi ¿Qué te parece? Está genial, me gusta Fíjate que este es el tipo de canciones como en aquella que hablábamos de Harry Style Donde se salen De lo que tú esperas De lo que ves en la mayoría de los artistas Y estos son artistas que se atreven a salirse de la línea que todos llevan Y decir, yo voy a hacer esto Y me voy a ir aquí Y lo quiero de esta manera Y la canción está genial El ritmo está súper Súper Sí, fíjate que Por eso es que a veces no vemos La letra La letra Porque me distrae Yo ahorita voy a No sé si estás de acuerdo Voy a quitar los subtítulos Sí, por favor Es que los estoy leyendo Y estoy viendo Sí, no me dejan poner la atención En los detalles del video Aunque la música sí La estoy captando Pero qué arreglo Qué bonita la canción Vémosle Vémosle La música Vémosle Vémosle Cuid Vémosle ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Súper canción! O sea, es diferente a todo lo que estamos acostumbrados viniendo de EXO. O sea, no es EXO. Ajá. Pero el estilo y la línea de ellos. Exacto. No sé si él tiene más canciones así en solitario. Por favor, dejen. O sea, si tiene alguna más para verlas. Tengo entendido que varios de los otros miembros de EXO también tienen. Así que está genial. Está. El video está... El video está... Bueno, y hay varios comentarios. Dejémoslos para el final. O sea... Ok, vamos. ¡Vacuum! 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 SM Entertainment. Está. Me gusta el video. El video está bien hecho. O sea, bueno. ¿Qué video de K-Pop no está bien hecho? Si la gente se esmera. Lo que me gustó es de que, si te fijas, no necesito de... mayor efecto, luces, luces de apoyo. Porque, obviamente, había iluminación para su video. Pero, la parte donde estaba bailando con las dos chavas ahí. Ella vestida de negro igual. Y, si te fijas, sobresalían. Por ejemplo... Obviamente, son mujeres bonitas. Pero, de repente, una estaba en pantalón y otra en short. De repente, las dos en short. No sé si te fijaste en eso. Pero, ella serias y bailando acorde a él y pegado a él. No necesitaba más. O sea, y el ritmo... O sea, todo bien sutil. Y a mí me atrapó la canción. Está, pero... Buenísima. ¡Buenísima! Don Vacuum. 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 No sé. Pero sé que no es Vacuum. Scarface Vacuum. Excel. Nadie se te iba a decir. Primo de Exoel Ramírez. Bueno. Ok. Chistecillo, chascarrío. Diapeso. Interno del... Diapeso. Diapeso. Así que, sigan dejando ahí como... Reaccionen a... A Changi. Reaccionen a... Reaccionen a otra de Vacuum. Sí. Gracias por habernos recomendado esta canción. Porque está buenísima. Así que, sigan recomendando. Recuerde que... Estamos haciendo en vivos... No, verdad. No estamos haciendo en vivo. No. Estamos haciendo en vivo. ¿Qué? No. Estamos haciendo estrenos de los videos. Y en los estrenos... Estamos en el chat. Como. Ahí estamos nosotros en el chat. Siempre. Siempre. Es raro que no estemos. Entonces... Hay muchas... Muchas personas que nos acompañan gentilmente. Y... Tenemos fans destacados, definitivamente. Sí. Están siempre. Están siempre. Noelis. Noelis. Es verdad. Ella es... La primera que dice... Hola. Aquí estoy. Presente. Sí. Entonces... Gracias. Pero lo que iba a decir es que muchos nos escriben ahí en el chat del video y nos dicen... Reaccionen a estos. Reaccionen al otro. Y... Es bien difícil. Es más fácil para nosotros buscarlo en los comentarios. Exactamente. Así que vaya. O sea, tenemos la lista de comentarios. Entonces ahí solo vamos aquí. Sí. Y ahí lo podemos ver. En cambio en el chat en YouTube tenemos que meternos al video. En el chat en YouTube. En el chat en YouTube tenemos que meternos al video. Ya no lo vemos. Buscar en el punto en el video. Sí. Ya no lo hacemos. Entonces eso es... Un... ¿Qué? Un recordatorio. Super. Vámonos. No. Eso. Bye. Gracias.